En esta segunda fecha tuvimos de todo, el VAR fue protagonista, tuvimos golazos, de verdad, de todo. Así que pues, este es un resumen de todo lo que pasó en esta segunda fecha de la Liga Pro. Empezábamos el viernes con el Deportivo Cuenca contra Libertad, esto en Loja, partido que lo empezaría ganando el Cuenquita, con un autogol de Cristian Enciso, esto tras un tiro de esquina. Y así se irían al descanso, pero Libertad esperaría al segundo tiempo para reaccionar. Y ahí con goles de Anderson Aula, tras un penal fabricado por Dixon Vera, empatando así el partido. De la misma manera remontaría el partido, igualmente con un penal convertido a Daniel Poroso, que después lo canjeaba por gol Roberto Garcés. Pero esta remontada aún no acababa, ya que por último Elian Carabalí cerraría el partido con un golazo, dándole los tres primeros puntos a Libertad. Después, el sábado arrancaría con el Nacional vs. Técnico Universitario, partido del cual el Nacional lo empezaría ganando 2-0, con goles primero de Ronnie Carrillo al minuto 17, tras un tiro libre que Adrián Bone, arquero de técnico, no pudo contener. Y después, tras una jugada colectiva, la cual la terminaría encajando en las redes Brian Nazaret. A pesar de esto, ya en la segunda parte técnico reaccionaría, ya que al minuto 52, Giancarlos Branco ponía la del descuelo. Mismo que minutos después, marcaría su doblete para el momentáneo empate 2-2. Digo momentáneo, porque a los 78 minutos, Ronnie Carrillo también marcaba su doblete, la cual le terminaría dando la segunda victoria consecutiva a el Nacional, poniéndolo como puntero de la Liga Pro. En cambio, a las 4 y media, tenemos el superclásico capitalino, Liga vs. Aucas, partido que tuvo Alvar como protagonista, donde primero anularía este gol de Latú Cordoñez por offside. Después, también intervendría, ya que al minuto 26, para una tarjeta roja, la cual la recibiría Jordan Rezabala, tras un codazo a Ezequiel Piovi. Aunque, a pesar de estar con uno menos Aucas, intentó y Pedro Pablo Perlaza logró conseguir un penal, que después lo convertiría Luis Canga, para poner el sorpresivo 1-0. Todo eso solo en el primer tiempo. Y después, en los minutos de adición, Liga también, mediante el VAR, conseguiría un penal, tras una falta en el área de la Culebra Castillo. Penal que después, Alexander Alvarado, el 10, lo convertiría para poner el empate. De ahí, Aucas, al estar con uno menos, decidió guardar el resultado, lo cual lo consiguió. El partido terminó 1-1. Cerrábamos el sábado y en la noche teníamos el Barcelona vs. Delfín, partido que se jugó en el Estadio Monumental. Aquí, Barcelona sería contundente y muchísimo mejor, ya que a los 33 minutos, con gol de Jonathan Bauman, empezaría la goleada. Después, como dije, en el partido, Delfín haría poco o nada. Y de ahí, el tan criticado, Damián Elguito Díaz, pondría el 2-0, aumentando los goles. Lo mismo haría el nuevo fichaje de Barcelona, el uruguayo Agustín Rodríguez, que también tuvo su gol, aumentando la goleada. Y para cerrarla, pues, Francisco Filusewski, el polaco y Fidel Martínez acabarían con la manito, con el 5-0. ¿Te acuerdas y te duele? Es una bromita. Nuevo día y arrancando el domingo, teníamos el Muchuruna vs. Wallaseov. Aquí, el Super Walla empezaría ganando a los 15 minutos del partido. Esto, con gol de Andrés Campas. Pero, el ponchito no se quedaría atrás y se pondría las pilas, ya que con gol de Wilter Ayoví, empezaba la remontada. Ya después, en el segundo tiempo, también tenemos el segundo y último gol del partido, que sellaría la victoria del ponchito. Esto, convertido por Marcos Carrasco. Además, también, para finalizar el partido, tendríamos una roja al minuto 92. Esto, para Jorge Góngora. Más tarde, teníamos el Católica vs. Guayaquil City. Esto, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Aquí, Católica solo necesitó del primer tiempo para ganar el partido. Ya que, con goles de Tomás Oneto, eso tras un tiro de esquina. Y Aarón Rodríguez, tras una viveza y descuido de los jugadores del City, seguirían ganando en el primer tiempo. Igualmente, en la segunda parte, Mauro Díaz selló la goleada de la Chatoley. Y, aunque Católica quiso más, lastimosamente, Cristian Martínez Borja falló el penal, de lo que podía ser el 4-0. Para cerrar el domingo, teníamos el Emelec contra Orense. Partido que no empezaría muy bien. Ya que, a los 5 minutos, Richard Calderón sería expulsado por esta jugada. Que terminó en la lesión del peroné de Jackson Rodríguez. Eso fue todo lo que pasó en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, al minuto 50, tras una pelota parada, Gabriel Achiller ponía el gol de la ventaja de Orense. A pesar de estar con uno menos. Pero eso no queda ahí. Ya que Cristian Solano, a la primera que topó, se mandó este golazo. Para poner el 2-1. Y al último, Miller Borlaños anotaría el del descuento mediante la vía del penal. Y, pues bueno, gente, espero les haya gustado el resumen de esta semana. No olviden que si les gustó, les pueden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita. Sin nada más que decir, adiós y gracias por ver.